¿Cuántos hay, tío? Pues se acaba bien, Pablo, no se acaba, tío ¡El último Sniper! ¡No! Muy bien, chavales, Acaramelo Y estamos en Rainbow CC Estamos con Pablete Y estamos con el nuevo operador, compañero Estamos, en este caso, como veis Con Guamai No me acordaba ya cómo se llamaba, tú Estaba haciendo un poco de tiempo ahí mientras hablaba Digo, era Kauai, Wakai, Guacamole Espagueti, pero no En fin, vamos a ver qué podemos hacer Nos hemos venido aquí a una partida rápida Estamos en los test server, ¿vale? Vamos a ver todo esto Bueno, están aquí hablando en francés Bueno, en francés Están diciendo cosas en plan Baguette, Peugeot y cositas así Porque había preguntado que si alguien era francés Vale, es mismo así La verdad es que el nombre No podían haber puesto otro más complicado Se han puesto en... Vaya tela, te menudo nombrecito Le podría haber puesto Paquito Pero eso de keniano tiene poco Ya, ya, ya Que lo más seguro es que ahí en... ¿Cómo era? En Kenia, ¿era, no? Sí O sea, un nombre bastante típico, ¿sabes? Sí, el guamai en Kenia es como Paco aquí ¿Sabes? Seguramente Igual no tiene nada que ver, la verdad Porque mira... No sabemos quién cojones mira aquí en España Se llama así, ¿no? ¿No tiene? Ya, pero de nombre de pila era... ¿Cómo era? ¿Elena? Elena Elena María Álvarez O sea, esa mira es porque sí Pues sí, la verdad que sí Se las han... Se las han investado Sí Vale, tenemos unas 5 cargas Se me hizo ver, ¿vale? Cada una se pone cada 40 segundos O que se está así Perfecto, Mossy Vale, tenemos una ventana doble A la parte izquierda Vale, pues aguantamos un poquito Vale, Mossy Este va a ser un personaje... Qué buena En principio, tanto para estar dentro Como fuera, supongo Así a simple vista Bueno, no, supongo que para adentro Porque si no su habilidad se chafa, ¿sabes? A ver... No sé Sí, porque tiene... Es una caja de 40 segundos, ¿sabes? Ya Sí, es verdad Qué bueno ese tío Hay un acuario, un muerto acuario Buena Uy, he tirado a cobro Wow, has visto eso de... Escucha, en verdad Un buen ejemplo Dime Un segundito Un buen ejemplo de buena utilización, tú Pero... Que tengo una cosa No, sí, tío Yo sigo dudando con el tema del armamento De este operador, tío La... Es que la AUG, tío No sé Mira ahí Para que al compañero no le tiren nada Uf Si se lo tiran Se lo va a comer igual No, pero tiene más tiempo, cabrón Me hace que le tiran nada calentado, ¿sabes? Uy, va No, bro, confío en ti Bueno, pero me he pedido Pues está aquí, ¿sabes? Me dije que lo pongo ahí arriba Y que justo lo... Tira acá nadie Y se lo come el tío ¡Muyla! Nice Issa, Issa ¿Qué hizo el granete? ¿Dónde está arriba, sí? ¿Cómo le has salvado, tú? Arriba, izquierda Sí, tiene que estar en esta lado Madre mía No podría ser la primera ronda mejor, ¿sabes? No se mueve, ¿sabes? No, no, no O sea, no, no Te lo digo La primera ronda Ha sido perfecta, vamos Sí, sí Fíjate Me he salvado la vida De... De primeras Porque he quitado el dardo De la belleza decapitado, tú De fuego Y el compañero Me he salvado la vida Buenas tareas Buena utilización, bro Así, después de la 5 Como habéis visto, nada, ¿vale? Espero que se pueden volver a recoger ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Pasillo Y va por mí el cabrón, tú Tiene buen timing Porque justo cuando Yo he girado, venías Ah, pues no viene por mí No hice, no hice Vale, intentamos cogerlo, ¿vale? Porque ahora Son dos rondas de defensa, ¿vale? No he cogido... No, he cogido agullo Yo a maestro, tío Me he cogido agullo, tío Me he confundido en el pick Muy close, tío No pasa nada, tío Vamos a coger a Valkyrie Y ponemos las cámaras Al lado de los cachorros Así vamos viendo en plan Cómo funciona Por lo menos el tema de la utilidad El tema de la habilidad Las he aprovechado bastante No, no, a ver Me has salvado Dos vidas Tanto la mía Que era... Si no me hubiera tirado al fuego Me hubiera matado Porque el tío estaba campeando De la ventana Como la del compañero, tú Me ha sido justo Como lo he dicho Dice, bueno, eso es un poco absurdo Porque se va como me digo Hombre, si calientas en una granada Ya Que es como así, ¿o sabes? Porque eso lo que hace Es reiniciar la granada Claro Vamos, compañero Vamos a poner esto aquí Pero muy buena ronda Oye, muy buena ronda Me ha gustado I like it Ya veis, también es cierto Si hubiera cogido yo el personaje También me hubiera sentido Un poquito mal En plan, tío Yo todo el rato la misma El mismo personaje, ¿sabes? En plan En plan, el nuevo personaje Pero también Los demás también tienen derecho a cogerlo O sea Que me jode Sí, porque estoy grabando Pero en plan, ostia También están aquí para probarlo O sea Así que Bueno, para toda la gente Que me esté viendo Si no coge personajes en la primera Ni en la segunda Tío, no pasa nada Lo que no vais a hacer Es expulsar al chaval Que lo haya cogido O matarlo, ¿sabes? Que me parece ya más absurdo todavía Claro A ver, es una cosa entendible, ¿no? Llegamos de técnica al de cerebro Bueno De cerebro Muy poquito tiempo Llegamos, ¿cuántos? ¿Dos días? ¿Tres días? Como mucho, no sé No, este es el segundo día Por eso, el segundo día Entonces realmente la gente Lo tiene que probar, ¿sabes? Madre mía, tú Vamos a venir la bala, tú, por ahí Mira Opale What the fuck Claro, es que han tirado Una granada normal Y luego han tirado La candela, tú Y salgo ese cabrón Sí Bueno, bro Oh, está en la ventana Ah, no, está en la nada Fuera de juzgada, fuera de juzgada Vamos a dejar la repetición, ¿vale? Guau, se ve como si tuvieras El foo de 40, tú Ah, bueno Que tiene el foo de 60 No, el tío este Es que me ha matado la nueva Tiene el foo de 60 Más el por 12 puesto, tú Vale, bien Mientras Se ve guapísimo En un momentillo Vale, lo voy a poner así Sé que lo vas a ver en un momento negro No preocuparse Vale Sé que no escucháis No preocuparse Mirad cómo se ve eso, tú Vale, para la gente Sé que veis unos bordes negros, ¿vale? Pero para que veáis Cómo se va a ver La nueva imagen de guapísima Uh, por detrás Me ha venido por detrás Vale Se ve muy, muy guapo La verdad Pongo ya mi camarita Pongo la pantalla Sé que pasa Que se pone en negro Pero esto es porque Te esas así de absurdo, ¿vale? Buena Vamos a ver las camaritas Ah, pero esto de las cámaras Es muy absurda, ¿vale? Esta era directamente Para ver la habilidad del tío Pero al final me vale Esta no, esta es absurda Perdida Eh, se ve un barco allí En el fondo pasando ¿Es verdad? Sí En el movimiento ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! Creo que lo ha tirado, ¿eh? Mira, lo ha tirado Todo el dispositivo ahí Nice Está muy chulo El tema del dispositivo, ¿eh? Eh ¿Es bien? ¿Es bien yo? Double door Double door ¿Es bien yo? Yo le he fumado, ¿sí? ¿Ok? Nice Madre mía No seré el mejor dando info, ¿no? What the fuck Entonces las casuales Que son como ahora las ranked Son Dos rondas en defensa Y luego un ataque Eh Dos y dos son ahora No son exactamente como igualadas Porque en igualadas son tres y tres Pero sí que son ¿Sabe? Vale, si podemos Vale, la tengo Perfecto Dame El segundo Dos Perfecto Cojo otro personaje Para, por si acaso ¿Vale? Es que lo que pasa Es que me pasó allí con crítica Que intentamos grabar Y era imposible ¿Vale? Porque a lo mejor lo cogí a él Porque a mí me tardaba un poco más en cargar Lo que sea Y pasaba esto La verdad Eh Cuando quiera Espera Dame un segundo Porque es que no me feo, tío Vale, vale, vale A ver Dale, ya, ya, ya Uf Vale Bueno Pues casi, ¿eh? Porque estaba en cinco Y de repente ha pasado dos, ¿sabes? Sí, 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 sí Lo que me parió Lo que pasó es que justo estaba haciendo esto En plan Yo estaba spameando el click Para cogerlo Para cuando crítica lo soltara Y lo soltó Justo le di Pero le dio Un guiri de nuestro equipo antes Tío, en plan What the fuck O sea Crítica le dio Estábamos comunicados Diciéndonos Vale, ahora ¿Vale? Pero es que el guiri no estaba comunicando ni nada O sea, el guiri estaba A tope En plan enfermo Sin saber si creer que lo iba a soltar, ¿sabes? What the fuck Oye, a ver De momento, os digo No va a ser una partida súper espectacular Desde que digamos Hostias, mi primer EIS con el nuevo No, la verdad es que no Pero hostias Lo que queremos ver es Si le vemos funcionalidad Por cierto ¿Vosotros le veis Uso? ¿Le veis Que va a ser importante en el juego? Yo sí Sin duda sí O sea, todo eso Lógicamente los comentarios ¿Qué opináis sobre el operador? Si se va a usar Si no se va a usar El tema de la habilidad ¿Qué os parece? La verdad es que No sé Tiene mucho que hablar Hay mucho que probar También el tema de su armamento No sé Yo lo dejo dudoso La verdad El MP5 es muy buen arma El MP5 es súper buen arma Vale, tenemos aquí al operador ¿Cómo era? A la B, ¿no? A la B, vale A la B era el zunto guapo No sé El arma me parece bastante guapa Tanto el atacante como el defensor Del atacante me gusta mucho Que sea una arma nueva La verdad Vale, pues Vas a entrar por ti Ah, ¿dónde están aquí, no? En camino, bro En caminito Vale, yo abro la trampilla ahora O la abre el gris El gris no abre Ah, vale De verdad que hay que hacer esto Para subir Estoy contigo, ¿vale? ¿Bueno? No, me he muerto aquí ¿A la lección? No, vale Había un lección para arriba, ¿vale? Un poquito A ver un poco de trayectoria Esta no está A la derecha Esta no está A la derecha Voy a arruinar Quédate tú aquí Vale, vale Me quedo aquí Vale Un segundito Aquí viendo este pixel Uf, es que me he acabado de romper esto Bueno, he pegado buenas tortas La verdad ¿Sigue me cubriéndome el ángulo del sofá? Sí, sí, sí Ah, en las escaleras Estás, en las escaleras Uf ¡Ay! Ponla, güey Vamos, esa ha matado a la Jintu Va, tienes que echar Me acuerdo que tienes una S, imagín Vale Tío, solo contra el polvo Ay, tío, caramelo ¿Estás aglucheadas? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Diré que a mí no le ha pasado la bala Justo para la izquierda, tío ¡Qué pena! ¿Sí? Le he fallado por mí poco Sí Vale, en verdad Uf Se me cocho el sniper, ¿eh? Sí, no, es que se ve muy Me gusta, me gusta Me gusta cuando matas a una persona ¡Buah! Es que ese Ese car, tío Sí Esa recarga ¡Buah! Está guapa Me gusta, tío ¡Eeeeh! No Lo he cogido ¡Ay! No me he dado cuenta Perdona Lo he cogido yo Estaba todo el mundo escribiendo y haciendo sus cosas, tío Vale No me he dado cuenta No, si lo pego Yo me he cogido a uno en plan así Yo he batido tranquilo, ¿sabes? Uf Pero bueno, igual nuestra Sí que es cierto que esto no era, digamos nuestra mejor opción ¿Vale? Igual hubiera sido Ellos estaban en cocina, ¿no? Estaban en bares Sí, estaban en cocina Igual yo piqueando la puerta ¿sabes? Con mi mira larga O sea, era más buena opción que estar por ahí ¿Vale? No Es un personaje obviamente para adaptar ¿En qué sentido? Es como si me pongo yo ahora a jugar con Blackbeard ¿Vale? Pero con Blackbeard ruseando En plan ¿Voy a matar? Pues sí Puede que mate Pero es que su función realmente no puede ser No es esa del todo ¿Sabes? Claro En este caso creo que sí Por ejemplo Como estaba haciendo ahora Cubriendo posición Estaba perfecto Eso sí Si me quedo solo La ha liado, ¿sabes? Sí Mi cadencia es muy muy escasa Pego un tiro Dos segundos Vuelve a pegar otro tiro En ese tiempo me han pegado ellos 14 Sí, perdón La verdad es que Kali Sí que lo veo un operador más Para mí Muy Pero que muy bueno Tanto por el tema de armamento que tiene Por el tema de la utilidad que tiene ese operador Me parece muy bueno Operador Y me da miedo pensar la gente que ese sniper lo sepa usar muy pero que muy bien Porque agujita con eso Por eso Yo diría De todas maneras lo haremos dentro de poco Diría que que de un de un disparo le quitas el escudo a Clash Es decir como si le pecaras un golpe con el cuerpo pues igual Así que si está delante de la puerta le pego y tú lo enchufas Yo creo que sí Sí, sí, sí Tenemos que testearlo porque vamos a hacer un testeando buscando fallitos y tal de ese estilo Vale, pues abrid la puerta si queréis Voy a poner esto aquí arriba Hay alguna clase de Sofía, ¿verdad? Hay una mujer a la derecha a la izquierda Sí, a la izquierda está la Clash La mato Le voy a quitar el escudo No, no, le voy a quitar el escudo No puedo No puedo, vale Uy, me han reventado Bastante recado Es que este escudo nos fine muy bien Vale, dame un segundo Vale, ahí le vamos a quitar todo Sí, tenéis dos en el spot Ya Está tan afuquete Vale, me ha muerto ¿No? Ahí me salen nada conmigo Fuck Me ha pillado recargando Pillarme un poco de distancia ¡Hola! ¡Qué pena, tío! ¡Uf, uf, 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 uf! Se hubiera matado A ver Sí, porque estaba la Claymore Ah, mira cómo estaba Sí, sí, se ha matado Se ha matado ¿Qué? ¿La Claymore? No sé Por si es que esté Como dice el Bar Simpson Venga, rápidamente A por el personaje Si podemos Sí, sí Vale, wey Vale, vale ¡Pipapu! Tengo una pistola Me ha gustado Porque encima eso Poder ponerle esa mira por 12 Está muy bien Pasa que eso No me esperaba para nada Que el tío me matase Antes de llegar al suelo Y ya en el suelo Me esperaba que se lo comiera En una Claymore Pero bueno No sé si la Claymore Ni ha aparecido O sea Y no sé si No sé si Igual la ha puesto mal o algo Pues que podría ser La verdad Porque acabamos de venir De jugar a Sí, acabamos de venir De jugar al Call of Duty Y pues bueno Pues igual tenemos Otra tendencia Ahí las Claymore Son dos extrañas, tío Tengo huevos A disparar aquí Una Claymore O sea, igual que en el Call of Duty O viceversa Te disparas Y potas todo Y se rompe edificio Demasi ha chetado La Claymore En el Call of Duty Buah Que si, demasiado cheta Dice Tiene mucho rango De fusión, tío Vale Ese me viene muy bien No, no, no Esa posición me viene muy bien A mí para atacarla Con Call of Duty Pero El tema de las Claymore Eso no es solo Call of Duty De verdad Las Claymore En la vida real Aguta con eso Claro Dime tú quién pisa eso A lo mejor lo dejas Sin piernas Sí No lo matas Pero a lo mejor Sin piernas lo dejas Sí, aquí son demasiado ¿Sabes? O estás delante O no te matas Es así Es aquí Vale, salgo por piscina Si me da tiempo Venga, chavales En el momento Oye, me está gustando Bastante bien la partida Estamos viendo La utilidad de De Cali Bueno, de Cali no tanto Sí que es cierto Pero bueno Me pilla el personaje Porque no me han pedido Ellos que lo des Si no se hubiera dado Por ejemplo a Pablo ¿Sabes? Ah, no, perdón Vale La verdad es que es un poco Irrisoria A ver Toma Suelo Hostia, encima Es que ha abierto hasta la pared Atrás Abre de una, ¿no? Sí, sí, sí Abre de una Tengo unos toñacos Está a la derecha De la puerta En el marco Si le piqueas Te la llevas Vale, agujita Derecha del todo Piqueando Eh ¿Dónde está? No, no sé ¿Qué coño pasa? No me ha dejado pasar para allá ¿Está allí? Sí, sí ¡Guama! Gua, es que se venza Los granitos que tiene el pobre Me la ha portado hace tú Buena, buena Te droné, espera Espera, espera En serio, le he visto hasta los granitos al pobre No Me como un moce Rompel el escudo Que dámelo con tu utilidad Claro Ah, es verdad Corre, hermano Corre Te lo ha tapado, eres Vale, le tiro Tira aquí Pegado al Le forza ¿What? Lo ha api... Lo ha api... Lo ha api... Lo ha apiado un Jagger ¿What? Pero eso se rompía así, ¿verdad? ¿O no? No sé No estoy seguro Abre un agujerito Vale, te cuida Un agujerito Un agujerito Un papo en barra Justo me da la vuelta Me tira He rido uno One and your Bueno Está ahí detrás de... Que nada, gracias Seame caso ¿Cuántos hay, tío? ¿Cuántos hay, tío? O se acaba bien, Pablo? No se acaba, tío El último Sniper ¡No! ¡Iquierro! ¡Tiii! ¡Madre mía! ¡Clucheando! ¡Tiii! ¡Qué buena partida a ti, en verdad ¡Tiii! 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 ¡Tiii!